A la guerra muchos hemos ya matado El estruendo es tal, sonamos cual ganado Estos pobres pies de arritmo, vestidos útiles ya son ¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón Y siempre con la guerra triunfa, nos dan su corazón Hay que gritar, mi chica es la razón No hay que olvidar, mi chica es la razón